Son conocidos en el mundo de la moda neoyorquina como la Spanish Mafia. El famoso trío formado por Cortajarena, Belencoso y El Cacho abrió las puertas hace unos años y ahora las grandes firmas internacionales se rifan a los modelos masculinos españoles. Se busca una imagen diferente y se encuentra cuando uno menos se lo espera. Un día andando por el Paseo de Gracia en Barcelona, con una cresta que llevaba yo el copón, iba con una amiga y me vino mi jefe actual, Eduardo Sayas, y me paró por la calle hablándome en inglés. En ese momento no tenía ni idea de inglés, imagínate. Y me empezó a preguntarme dónde era, que si alguna vez había probado ser modelo y tal. Joan Pedrola, catalán, 25 años, 1,87 de altura y 86 de contorno, tenía entonces 19 años. De la noche a la mañana... Me llama la agencia y me dice que tengo que ir a Nueva York. Claro, yo no hubiese llegado a un país en mi vida. Mi primer trabajo fue la campaña mundial de Dolce & Gabbana, mi primera foto. Claro, eso a mí me lo contaron y no sabía ni que era Dolce & Gabbana, no sabía que era nadie. Y claro, de repente me encuentro yo en París, en el Sena. Y de ahí, Milán, Londres, Berlín... Dar la vuelta al mundo y estar en sitios, realmente, ¿qué dirías? Yo aquí es que, yo se lo decía a mis colegas o a mi familia, he hecho esto, le enseñaba las fotos. Que si fotos en el Empire State, que si fotos en Sidney y en el lado de la ópera, tal igual. Aunque, como en casi todo, hay una cara y una cruz. Son momentos solos, son momentos de realmente no tener un... poder hacer planes, estar lejos de la familia. Ahora toca descanso y cargar pilas porque a primeros de septiembre abre temporada la pasarela de Nueva York y después la de Madrid, una de las más queridas por ellos.